Ya están disponibles 600.000 dosis de la vacuna, son de suministro nasal y cerca de 7 millones más están en camino para finales de esta semana. Al menos otros 40 millones han sido ordenadas. Se trata del programa de prevención de la influenza más grande en la historia del país y hoy trabajadores de la salud en Indiana, Illinois y Tennessee han sido los primeros en ser vacunados. Las autoridades de salud de Estados Unidos se reunieron con la prensa nacional en Nueva York para intercambiar ideas sobre los planes de acción en caso de un resurgimiento del virus. Según Kathleen Sebelius, secretaria de salud, aparte de los trabajadores de la salud, entre los primeros en recibir la vacuna deben estar también los niños y las embarazadas. Según el director del CDC, el virus del H1N1 es impredecible y nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. En estos primeros días las vacunas disponibles serán en aplicación nasal y no podrán ser usadas por mujeres embarazadas y niños con asma. Y ante las dudas y la confusión de quienes deben recibir estas primeras vacunas, las autoridades de salud dejaron muy en claro que este primer lote, que es vía nasal, no debe ser administrado ni en las mujeres embarazadas ni en los niños con asma. Y ellos deberán esperar hasta que llegue la vacuna inyectable. La razón es que la vacuna inhalada contiene el virus vivo y este podría causar efectos secundarios riesgosos para quienes tengan el sistema inmunológico comprometido, algo que el gobierno garantiza no pasará con las inyectables. Esa vacuna está hecha de la misma manera de cada vacuna cada año, la vacuna sazonal, y por eso tenemos confianza que va a estar seguro. Las autoridades garantizan que habrá vacunas para todos y serán dadas de forma gratuita a excepción de médicos privados que podrían cobrar por administrarlas. Cecilia Ramírez Harris, Univisión.